Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Evangelina. Verónica. Chauce de Las Raíces 4. Del barrio La Cima. Bueno, estamos acá pidiendo la exarcelación de mi marido, tanto como del vecino... Diego Furchini. Diego Furchini, porque fue ilegal sin ninguna justificación, nunca hubo un delito. Lo único, no sé a qué le llaman delito, porque lo único delito que fue, fue defendernos con nuestra boca. Fue textualmente así, decirnos los derechos que tenían estas familias que estaban siendo desalojadas patoteramente. Incluso a uno lo sacan de adentro, no estaba en ese contexto. Chauce de que después que lo tienen esposado a Furchini... Eva, ¿querés contar esa parte que es muy importante? ¿Cómo lo sacan al chico? Nosotros fuimos despertados a las 10 de la mañana por los vecinos y gritos de estos vecinos. Cuando llego con mi pareja, que es Diego Furchini, llegamos al lugar, automáticamente, cuando lo ven a Diego firmando, uno de la cuadrilla que es de la municipalidad, le arranca la campera para que deje de firmar Diego, se la sacude. Y empezamos a escuchar que un vecino estaba durmiendo en su casa y la policía rompe la puerta, ingresa al domicilio y le dice, faltás vos, te tenemos que desalojar de tu casa. No, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, faltas. Sos el único que falta de esta vivienda. Todo esto sin notificación para él. No, no había notas, se le pidió la orden de desalojo, el abogado salta con una redacción, acá la tengo, le digo, esto no es una orden del celular, esto no es una orden, aparte vos las tenés que presentar a cada vivienda una orden. Y él dijo, déjanos hacer nuestro trabajo. El chico se levanta, se levanta y sale para afuera y se encuentra que las casas estaban todavía, no habían desarmado. La segunda casa que sí desarmaron es cuando el chico baja a las 8 de la mañana a trabajar y él sí se encuentra que su vivienda estaba completamente desarmada. ¿Esto ocurrió el día? 24 jueves, creo que fue 24, sí, jueves. ¿Cuándo tienen detenido? A Furchini. Y que a mí desde el jueves, que fue a las 11, 12 fue esposado, hasta las 11, 12 de la noche yo no sabía el paradero de él. Porque en la quinta no me dijeron dónde estaba. Yo creía que como nuestra jurisdicción es la quinta, tendría que estar ahí. Cuando yo me presento para que me digan dónde está, me niegan el paradero de Furchini. ¿Aquí hoy tuvieron contacto con ellos, pudieron ver cómo es que estaba físico? Yo recién ayer lo pude ver, porque me han negado todas las visitas, nunca lo pude ver, no se lo ha llevado en su momento al hospital. Y bueno, ayer lo pude ver, sí, tiene fractura de la parte de la nariz, la sensibilización de la mano izquierda, no la siente. Lesiones todo lo que es los nudillos, porque dice que lo habían puesto boca abajo y lo arrastraban con las manos para que diga que él había sido el agresor a 10 policías. ¿Y en el caso de Pedro Fernández? Hay un detalle importante también, que en unos videos sale que Diego se encontraba con una campera azul. Esa campera azul contenía el celular de mi pareja. Él entra a la comisaría y le dicen que él no estuvo con su campera y no estaba con su celular. Eso se lo robaron en la patrulla. ¿En el traslado? En el traslado, sí, se la sacaron porque él vio cuando se la sacaron y le hicieron desaparecer. ¿Tomaron nota del expediente si consta la verificación médica? No lo habían presentado después de los tres días, cuatro días creo, lo llevan al hospital y recién creo que el domingo o lunes me piden los medicamentos. Yo ayer cuando a él lo veo le dicen que he recibido, antes de ayer recién entregaron los medicamentos que yo le había acercado al lado. ¿Tiene una enfermedad previa? ¿Cuál es el día? No, no, no. Los medicamentos no son por las lesiones, por los dolores. Pero él sí cuenta con una operación en el pecho. Pero él toma medicamentos, o sea, calmantes, por los dolores que a veces le agarra con la cuestión de respirar y esto. ¿Y el caso de Pedro Fernández? Bueno, en el caso de mi marido, el hecho fue así. Y aquí nos llaman, tanto como la familia de Furchini, nos llaman vecinos, somos de otro sector, de otro barrio. Nos llama una señora preocupada que la estaban desarmando y que estaban golpeando. Por eso nosotros llegamos al hecho cuando ya estaban las casas desarmadas, las dos casillas desarmadas. Mi marido, lo único, somos participantes de Habitar Argentina a nivel nacional, que es defender la vivienda digna. Sabemos nuestros derechos, lo único que atinamos es decirle al abogado, tenés una ley que nos protege a la vivienda. Estamos en pandemia, no puede desarmar, no tenés orden, no tenés ningún papel físico, no presentaste ningún papel físico. Lo que yo atiné también a ver, a decir, vi que muchos de los policías no tenían identificación, tanto como el abogado ni los de la municipalidad no tenían identificación para podernos tener en conocimiento quiénes eran. Fueron así como de forma patotera, todo el tiempo recalcándole nuestros derechos, las leyes que no podía desarmar. En ese transcurso que se lo llevan a Diego, a Diego, nada, empiezo yo a decir porque es un montón de falencias. Justo esas familias, todos sabemos que todos los días hay necesidad y todos los días hay viviendas que se están armando y la municipalidad debe ser vista gorda. ¿Vista gorda por qué? Porque atacaron a estas familias, pero hay familias que están entrando y no las atacan. No entendemos la situación, si es política, si es partidaria, si es... Nosotros como estas familias se fueron y se metieron, son familias que no, políticamente no le responden, son familias con necesidad. ¿En su estado de detención? ¿Puede tomar contacto con él? Sí, pude tomar contacto con él. A él termina el hecho este, lo llaman a las 7 de la tarde, estaba yo con él, lo llaman, le dicen que tenía que venir a notificarse, nunca estuvimos en una situación de esto, de policía, nada de esto. Mi marido fue, nos presentamos en la comisaría, creyó que lo estaban llevando para testigo o algo. Se presentó y le escucho que a mí me agarran y me sacan en el lado del hall de espera y lo llevan a mi marido, venga a firmar, y mi marido, yo escucho que dice, no me puedes tocar, no me puedes tocar, y le ponen las esposas, entre eran como 5 o 6, los mismos que estuvieron en el de estarme. ¿No lo detienen en el acto? No, no lo detienen en el acto. ¿No fue en flagrantes, sino fue en comisaría? No, en comisaría. Yo como pariente cercano, le pregunto al comisario, no me acuerdo, porque tampoco tenían identificación, muchos de los que están adentro de la comisaría incluso, que también los filmé, les dije, no tienen identificación. Les pregunté cuál era la causa, tiene que haber una causa, la única causa que me decían que era orden del juzgado, orden del juzgado. Me sacan afuera, no querían que siguiera preguntando, yo les dije, no me voy a mover de acá hasta que me digan las causas, y no me voy a quedar tranquila sabiendo que los mismos que lo amenazaron se van a caer en el mismo lugar. Me sacan afuera, porque si no iba a ser peor, me dijeron, me sacan afuera, en este transcurso de que empiezo a llamar a Miguel de Renavá, que son compañeros que están vecinos, porque incluso me dejaron la camioneta, yo tenía a los menores en consa, no sé manejar, y necesitaba que alguien se los llevara a mis hijos. Toda esta situación la vivieron mis hijos. Los saco y me dice el comisario, bueno, ya lo trasladamos a Pedro Fernández. No lo vi salir, le digo, no lo vi salir. Los sacan de la comisaría, dice en la parte de atrás, no lo vi salir. Venimos Miguel, nunca nos quisieron dar las causas, en realidad, nunca nos quisieron dar las causas, tanto a Miguel de Renavá, que creo que también es integrante de Derechos Humanos, tampoco le quisieron dar las causas. Lo único que nos decían, vayan al juzgado. Nos fuimos al juzgado tipo 12 de la noche. En el juzgado me terminan de decir que nunca salió Pedro de la comisaría quinta. Y que Diego se encontraba en la cuarta. Y que Diego se encontraba en la cuarta. Recién en el juzgado nos enteramos dónde estaban los chicos trasladados. Bueno, esto en el día lunes le niegan la escarcelación. Esto fue notificado. Tal cual. Por el juez de Gamas de Soler, que es quien tiene la causa. Quién es el que tiene la causa. Nosotros pedimos una audiencia agonial, estamos esperando una respuesta, ante todo al señor Gamas de Soler, al juez. Y el pido petitorio de la movilización, entonces, es... La liberación. La liberación. Hasta que no pongan las causas y sea todo legal. Porque todas las causas que tienen tan acusados los chicos, no están... Están todos los videos. Los videos, desde que comienza el desarme, hasta cuando llegamos nosotros, y hasta cuando se los llevan a Furcini detenidos. Mi nombre es Pablo Valls, soy referente de la FENAT y de nuestra CTA. La causa que arma el juez de Gamas de Soler, que es el penal, es atentado a la autoridad, resistencia y lesiones, que es lo que fundamentan para la demora en principio, y luego la detención. Bueno, nosotros, en el momento, el abogado defensor, que es Aníbal Chaparro, presentó pedido de escarcelación, porque son delitos que no son carcelables, que deberían ser escarcelables automáticamente. Las normas dictan que la demora dura entre 8 y 24 horas, como mucho, porque son desde el jueves. Hoy día, martes, siguen detenidos. El juez presentó una resolución el día de ayer, negando la escarcelación, sin ninguna causa, sin ningún motivo, solamente por una cuestión caprichosa, entendemos nosotros. Por eso lo vemos gravísimo a esto, hemos elevado la resolución y las causas a nivel nacional, han intervenido organizaciones de derechos humanos también, por la preocupación y los antecedentes que generan para el resto de las organizaciones, el resto de cualquier vecino. El abogado de la municipalidad se basa que hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que le da poder de policía a la municipalidad para convocar a un grupo de policías y hacer una fuerza antimotil, sin una previa o un previo orden de desalojo. La verdad que nosotros esto vemos gravísimo, esto pasaba durante el gobierno de facto, durante la dictadura militar, que iban los militares, entraban, te rompían la puerta, entraban, te allanaban, sin previa orden judicial ni oficial de justicia, y te detenían. Y además, sumado a esto, que en la primera detención de Diego Furcini, que lo elevaron a la comisaría cuarta, lo detuvieron ahí, ese fue el proceso de detención en ese momento, que no debería haber estado ahí, porque la policía de jurisdicción era la quinta. El domingo a la madrugada nos confirman por otros compañeros que habían sido trasladados, pero sin previo aviso al abogado defensor ni a la familia. Esto también ocurría durante la dictadura militar, por eso hoy es legítimo, es ilegal. La ley ampara a los detenidos y regula que sí o sí debe ser notificado a su defensor para el traslado. Acordate que durante la última dictadura militar se hacían las detenciones en una comisaría, después resulta que en el traslado desaparecían, se lesionaban, se accidentaban. Bueno, esto ocurrió hoy, el domingo, en Ushuaia, bajo el juzgado penal de Gamas de Soler, que sabemos quién es de Gamas, ¿no? Se habla de una convivencia entre el Poder Judicial y el Poder Político, ¿cómo lo ves en este caso? Nosotros entendemos que hay un gran acuerdo entre la municipalidad, concretamente Mauricio Nenbauer, con el juez de Gamas de Soler, y sumado a esto, venimos a... también hoy estamos acá en la Casa de Gobierno para pedirles explicaciones y pedirle también al Gobierno de la provincia que intervenga. Nosotros no queremos que ningún político mire por la televisión las noticias que están suscidiendo y suscitando, porque entendemos que se están violando derechos humanos y ciudadanos de nuestra provincia. Por eso ahora vamos a pedir una reunión con la Ministra de Seguridad, solicitando la intervención inmediata, que ponga a disposición la Secretaría de Derechos Humanos, también que deberían haber estado desde el principio, no haber hoy venido a requerir, por favor, pongan a disposición. Y luego estaremos movilizando al municipio porque entendemos que la misma estrategia que se da del juez penal es la estrategia que hoy se está dando el abogado de la municipalidad. ¿Cuál es el pedido que están exigiendo y qué expectativa hay de conseguirlo? Hoy, concretamente, es la intervención de la Ministra de Seguridad que intervenga ante el Poder Judicial exigiendo la inmediata liberación de los dos detenidos por no haber motiva de la detención. Y segundo, poner la Secretaría de Derechos Humanos a disposición de las familias para que también exijan exactamente lo mismo. Y luego iremos a la municipalidad para que la municipalidad cese con esta criminalización de la pobreza habitacional que estamos hoy padeciendo en la ciudad de Ushuaia y creo que en el resto de la provincia. Exigimos la liberación de Pedro Fernández y del compañero Diego Curchini inmediatamente. Y pedimos el cese de la criminalización de la pobreza ante la emergencia habitacional que existe hoy en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué tal? Buenos días, Pumba. Mi nombre es Jorge. Soy pertenece a la CTA. Pumba que está grabando. Compañero Francis, un compañero nuestro de la organización. La idea es hacer una producción audiovisual para poder difundir esto. Ayer hablé con algunos para después poder hacer algunas tomas en el barrio porque se hizo el desalojo y poder hacer alguna entrevista. Con la idea, como les digo, de poder hacer material audiovisual que sea rápido en el celular para poder reproducir las redes y todo ese laburito que es necesario. Lo importante acá no sentirse solo. Por ahí uno que trabaja en una organización y cuenta con compañeros, como recién decía Paul, también hemos recibido contacto del Centro de Acceso a la Justicia, que no tiene sede en Tierra del Fuego, pero también lo acompaña un grupo de abogados que pertenecen a una parte del gobierno y que también están tomando conocimiento de lo que está pasando acá. Y me comentaba, compa, que esto es algo que se reproduce en todo y cada una de las provincias de nuestro territorio. No es una cuestión de los compañeros, no es una cuestión de nuestros barrios y no es una cuestión de nuestras provincias. En la criminalización de la pobreza y de la protesta, esto pasa en todo el ancho y el largo del país, compañeros. Así que no hay que sentirse solo. Acá hay que impulsar, primero garantizar la libertad de los compañeros, porque estos compañeros luchadores, nosotros los conocemos, sabemos quiénes son, estos compañeros luchadores, que se la revancan, y hay que primero garantizar la libertad de ellos. Pero después, dejar esta bandera bien en alto. Se tiene que detener la criminalización de la pobreza. No puede ser que nosotros seamos criminales por no tener agua, por no tener placa, por no tener acceso a la vivienda o por no tener un trabajo digno. Entonces, vienen que acabar, compañeros, de esta manera, tienen que ir en alto. Y la estrategia no es la criminalización de la protesta, no es la criminalización de la pobreza, compañeros. Gracias.